¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una semana más a Cocoa Avalorios. Esta semana quiero enseñarte a hacer estas bonitas pulseras. Son unisex, es decir, valen tanto para chico como para chica y son muy muy fáciles de hacer. Como siempre las puedes personalizar usando los colores que más te gusten y bueno, ya verás que no tiene desperdicio. Para empezar tienes que cortar dos trozos de cordón de algodón de 1,5 milímetros de 25 centímetros cada uno. Los doblas por la mitad. Para que te sea más fácil, sujétalo con una pinza. Corta unos 12 centímetros más o menos de un cordón más finito también de algodón. En mi caso creo que tiene 0,5. Y mira, lo vas a hacer así, vas a hacer una especie de arquito y luego vas a enrollar sujetando todas las cuerdas con ese cordón hacia arriba. Si recuerdas, sabrás que hace un par de vídeos hicimos la teoría de este nudo que es el que se llama franciscano. Cuando le hayas dado las vueltas que te gusten, tienes que meter ese exceso por ese arquito que nos queda ahí arriba, ese bucle. Mira, vas a ir tirando de un lado, de otro para ir apretándolo. Pero vas a tirar más del de abajo porque lo que queremos es que se nos quede bien escondido debajo del enrollado que hemos hecho. Como ves, al tirar de uno de los lados no se aprecia porque se ha quedado debajo del enrollado. Ahora coge otros dos trozos, recuerda, de 25 centímetros doblados por la mitad. Los pones por encima de lo que ya hemos enrollado. Y ahora vas a pasar los extremos por ese arquillo que tenemos. Esto se conoce como nudo marinero. Es la versión más simple de este nudo. Tira bien de los cordones para que se te quede lo más bonito posible. Puedes ir colocándolos a tu gusto. Ahora vamos a hacer un nudo franciscano al otro lado. Recuerda, tienes que hacer un lacito y con el resto del hilo vas a enrollar bien fuerte, eso sí. Así. Tantas veces como hiciste en el otro lado. Si hiciste siete vueltas, pues aquí otras siete vueltas. Y cuando ya lo tengas igual, vas a meter el resto del cordón por ese agujerillo que dejamos. Así. Y fíjate, vamos a ir tirando. En este caso, fíjate, se me ha quedado un poquito suelto de este lado, así que lo que voy a hacer es tirar del arco para juntarlo lo máximo posible. Y ahora ya tiro del otro lado para terminar de sujetar bien ese cordón. Tirando bien fuerte para que se meta dentro del enrollado y no se vea. Cuando lo tengas todo bien apretado, ya puedes cortar los sobrantes. Podrías ponerle un poquito de pegamento o, si tu cordón es encerado, quémalo para que no se te salga. Ahora busca un cierre. Yo voy a usar un cierre, pero tú también podrías hacer algún nudo corredizo para cerrar las pulseras. En mi caso, pues solo tengo que apretar esos cierres de mordisco y lo tendría hecho. Si lo haces como yo, apriétalo bien para que no se te salga y procura que te queden los hilos lo más centrado en el cierre posible. Y ya está, así es como te van a quedar. Si te ha gustado el vídeo porfi, déjame un super like que me harás muy feliz. Suscríbete a mi canal si es que no estás suscrito y dale a la campanita para que YouTube te avise todos los sábados de que hay un vídeo nuevo. Te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y recuerda, nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.